Hola, hola, hola. Te saluda tu coach y amigo Diego Repeto. Estoy acá con mi esposa Teres disfrutando de unos sabrosos mates, disfrutando el día soleado. Y seguramente te preguntarás ¿Qué estamos haciendo? Básicamente estamos conectándonos con la tierra, ¿ok? Estamos haciendo lo que se llama grounding o la conexión con el césped. Quizás el césped lo que hace es, nos permite cargar nuestros electrones, nuestra energía con la carga negativa tiene la tierra y parece paradójico, ¿no? Para estar positivos tenemos que cargarnos de una manera negativa con los electrones de la tierra, ¿no? Esto es un biohack, ¿sí? Que te recomiendo que lo hagas toda la mañana. Pisar la tierra, tomar al menos 20 minutos de sol antes de conectar cualquier tipo de dispositivo, de pantalla, antes de tener algún estímulo, algún estímulo lumínico que no sea la luz natural, ¿no? También esto, esto tiene que ver con los ciclos biológicos, ¿sí? El sol se esconde al atardecer y es hora, nos está indicando la biología, la madre naturaleza, que es sabia, que nos tenemos que ir a dormir y cuando sale el sol nos tenemos que despertar. Lo que pasa es que ahora con toda la tecnología, los teléfonos, ¿sí? Pueden ser las 11, 12 de la noche y todavía seguimos prendidos el teléfono, ¿no? Entonces, bueno, la idea de compartirte este biohack es invitarte a que puedas, en la medida de tus posibilidades, a conectar un poco más con la naturaleza, usar el césped y si te ensuciás, no importa, te lavas, es simple, ¿no? O también muchos cuando le tiro este hack me dicen, ay Diego, pero yo no en casa vivo en un departamento, yo también vivo en un departamento, acá estamos haciendo uso del hermoso patio en la calle de nuestra vecina, tomando unos ricos matis, o sea, no hay excusas realmente cuando uno quiere hacer las cosas, ¿ok? Entonces, si viví en un departamento, perfecto, tenés tu plantita si querés, o si no, si querés hacer este biohack, te puedo asegurar que probarlo y te va a recargar de energía, directamente buscás un césped y pisás el césped, tomás sol, tomás sol en cualquier lado, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el video del día de hoy, disfrutando de unos sabrosos mates, con mi proposa y bueno, recargando unos 20 minutos de energía antes de ponernos a trabajar, así que bueno, la invitación, te repito, es que te conectes más con las madres naturales, te dico un fuerte abrazo, nos estamos viendo seguramente en un próximo video, yo soy Diego Roberto, tu coach, conmigo, y hasta la próxima.